¡Es mi favorito! ¡Qué delicioso! ¡Voy a comérmelos todo! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡No! ¡Ay, Boram! ¡Es mi chocolate favorito! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Yo también quiero! ¡Es delicioso! ¡Me voy a comer todo! ¡Oye! ¡Voy a comérmelo todo! ¡Habrá cadabra! ¡Tómetelos todo y yo como esto! ¡Comamos juntos! ¡Que doy esto! ¡No! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Yo quiero eso! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Nadie sabía que tenía esto! ¡Voy a comérmelo todo! ¡Es más rico comer en secreto! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tío Tochi, ¿qué es eso? ¡Tú míos! ¿Qué está pasando? Voy a llevármelo. Voy a comérmelo todo. ¡Está delicioso! ¡Guramos esto! ¡Habrá cadabra! ¡Habrá cadabra! ¡Dámelo! ¡Esto es mío! ¡Te doy esto! ¡Dámelo! ¡No! ¡Ya es muy tarde! ¡Voy a comer! ¡Chocolate grande! ¿Pero en serio existe tan grande? Voy a comerlo todo. ¡Cómete lo tuyo! ¡Chao! ¡Esto es mío! ¡Pero en serio! ¡Tenía mucha hambre! ¡Son codiciosos! ¡Tío Tochi y Boram son malos! ¡El tío Tochi es malo! ¡Sí! Voy a comérmelo solo. ¡Es el chocolate más caro! ¡Ferrero Rocher! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Tenía hambre! ¡Boram! ¡Es Boram! ¡Conan! ¿Qué es esto? ¡Dámelo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Siempre me roba! ¡Mira! ¡Es un tigre! ¡¿Qué? ¡Es un perro! ¡¿Qué haces? ¡Pero tengo otra manera! ¡Ya vi todo lo que hiciste! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Abra cadabra! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cómetelos todos! ¡Ya tengo uno grande! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Ah! ¿Quieres darme estos? ¡No gracias! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Genial! ¡Voy a comerme en la mañana! ¡Eh! ¡Esto es mío! ¡Voy a dormir! ¡Entonces lo voy a esconder! ¡Aquí no hay nadie! ¡Sierto nadie! ¡Voy a comer después! ¡Pero qué tal si me roban! ¡Aquí no hay nadie! ¡Sierto nadie! ¿Dónde lo escondo? ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Mejor lo escondo en el oso! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¿Dónde está? No puedo encontrarlo ah 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 ¡Gracias!